En esta ocasión les voy a platicar qué hay detrás, literal, de una pieza relojera. Entre la muñeca y el reloj se esconde un hermoso misterio, un secreto que sólo el poseedor decide revelar y compartir. No en pocas ocasiones en este espacio hemos platicado sobre el impresionante trabajo que hay detrás de la elaboración de un reloj, refiriéndonos principalmente al desarrollo técnico, mecánico, estético y artístico. Que cada una de las piezas de alta relojería guardan en esas magníficas cajas, aquellas en las que hemos visto el uso de nuevos materiales y aleaciones. Sin embargo, en esta ocasión les hablaré literalmente sobre lo que hay detrás de una pieza relojera, es decir, en su reverso. Los estilos, grabados, numerales, manecillas y demás detalles integrados a la carátula de un reloj, sin duda constituyen la primera impresión y fuente de atracción ante una pieza relojera. Pero los misterios que el reverso de una pieza orológica puede esconder los comparte únicamente con la muñeca de su dueño. Esa mágica cercanía que los vuelve cómplices y compañeros. Ustedes recordarán que hasta hace relativamente pocos años el reverso de un reloj era simple y cerrado. Hoy ese espacio se ha aprovechado al máximo por las manufacturas, más cuando se trata de piezas de edición limitada. En ellas se graban con el máximo cuidado leyendas y frases que hacen referencia a la exclusividad de la creación, mientras que algunas otras muestran imágenes detalladas que cuentan la historia detrás de su desarrollo. No obstante, la tendencia es dejar al descubierto más de la impresionante maquinaria que late en su interior, y cómo no hacerlo si se trata de verdaderas joyas de la alta relojería. Es por lo anterior que hoy decidimos mostrar en estas imágenes algunos de los reversos relojeros más atractivos y originales. Por supuesto, esta lista se puede enriquecer con la participación de todos ustedes.